DE ACUERDO A UN FRAGMENTO DE UN ARTÍCULO DEL DIARIO HONDUREÑO EL HERALDO, LA IMPRUDENCIA ES CAUSA DE INCONVENIENTES Y DAÑOS, SIEMPRE TENDRÁ CONSECUENCIAS A TODOS LOS NIVELES. UN CORDIAL SALUDO Y BIENVENIDOS A CASO CERRADO. BUENO, PUES VAMOS A VER LA IMPRUDENCIA HASTA DONDE LLEGA EN EL PRIMER CASO DEL DÍA DE RIS. SEÑOR DIRECTOR, QUE PASEN LOS LITIGANTES. TU DEBER ERA SOCORRERME, PERO POR TU COBARDÍA ME DEJASTE TIRADO CON UN PERRO. CUANDO EL MÍDO NOS PARALIZA, NO SOMOS NOSOTROS, PERDÓNAME. BUENAS TARDES. BUENAS TARDES, DOCTORA. BUENAS TARDES, DOCTORA. JESÚS, TÚ ERES EL DEMANDANTE DE ESTE CASO Y ESTÁS DEMANDANDO A YADIEL. EXPLÍCAME QUIÉN ES ÉL, POR QUÉ LO DEMANDAS Y QUÉ EXIJES PARA RESOLVER ESTE CASO. BUENO DOCTORA, YADIEL ES EL PRINCIPAL RESPONSABLE Y EL ÚNICO DE QUE YO ACTUALMENTE ESTÉ EN SILLA DE RUEDA. LO ESTOY DEMANDANDO POR LA SUMA DE 100.000 DÓLARES POR DAÑOS Y PERJUICIOS. OK. AHORA EXPLÍCAME LOS HECHOS DE ESTE CASO. HACE APROXIMADAMENTE OCHO MESES, YO ESTABA EN UN BAR CON MIS COMPAÑEROS, CON MIS AMIGOS. ESTÁBAMOS DISFRUTANDO, TENIENDO CONVENSACIONES Y LO QUE HACEN LOS JÓVENES. Y SOBRE LAS CUATRO DE LA MADRUGADA, BUENO, PUES YA ACABÓ Y CADA UNO SE IBA PARA SU CASA. YO ME IBA CAMINANDO HACIA LA MÍA, YA IBA DE REGRESO. O SEA QUE EL BAR ESTABA CERCA DE TU CASA. SÍ, ESTABA CERCA. YO YA IBA DE REGRESO CUANDO YO IBA A CRUZAR EL PASO PEATONAL Y TENÍA LA LUZ PARA CRUZAR, O SEA YO PODÍA CRUZAR. ¿QUÉ DAD TÚ TIENES? 18. Y ESTABAS EN UN BAR. SÍ. OK. ENTONCES CUANDO YO VOY A CRUZAR SIENTO UN IMPACTO Y NO ME ACUERDO DE MUCHO, LO ÚNICO QUE RECUERDO FUE QUE ME CAÍ EN EL SUELO, DI UN GRITO, POCOS SEGUNDOS DESPUÉS ME QUEDÉ INCONSCIENTE Y YA CUANDO ME DESPERTÉ, ME DESPERTÉ EN EL HOSPITAL CON LOS MÉDICOS Y MI MAMÁ, DONDE LOS MÉDICOS ME DICEN QUE TENGO PROBLEMAS EN LA COLUMNA, QUE TENGO LOS DISCOS ROTOS, UNOS DISCOS ROTOS EN LA COLUMNA. Y QUE PODRÉ VOLVER A CAMINAR, PERO NECESITO MUCHAS TERAPIAS. OK. NO FUE SÓLO ESO, DOCTORA, LO QUE YO ME GUSTARÍA DE ESTACAR FUE QUE ÉL NO TUVO NI LA DIGNIDAD DE... O SEA, TE GOLPEÓ CON SU AUTO. ÉL ME PASÓ POR ARRIBA, DOCTORA. OK. ÉL ME PASÓ POR ARRIBA Y NO SÓLO ESO, SINO QUE ME DEJÓ TIRADO COMO UN PERRO. OÍA, PARA QUÉ... O SEA QUE NO SE QUEDÓ EN EL LUGAR DEL ACCIDENTE... PARA NADA. PARA IRTE, PARA LLAMAR A LA POLICÍA... NO, NO. ÉL LO QUE HIZO FUE IRSE. ÉL NO SEPARÓ NADA. Y A CAUSA DE ESO, DE QUE LOS MÉDICOS TARDARAN EN SOCORRERME, HE PERDIDO... TENGO DAÑOS NEUROLÓGICOS. HE PERDIDO UN POCO LA AUDICIÓN EN EL OÍDO DERECHO. Y EN OCASIONES ME TIEMPLA LA MANO PARA COMER. O SEA, HE PASADO A SER UN INÚTIL, DOCTORA. NOSOTROS DESPUÉS FUIMOS A UN JUICIO. YO NO ESTOY CONTENTO CON EL VEREDICTO. A ESTE MUCHACHO LO QUE LE DICEN ES QUE TIENE QUE ESTAR 5 AÑOS SIN LA LICENCIA DE CONDUCIR. Y 18 MESES DE HORAS COMUNITARIA. Y YA LE PUSIERON HORAS COMUNITARIA, PERO LAS HORAS COMUNITARIA LAS DEBERÍA HABER HECHO CONMIGO. PORQUE YO SOY EL QUE YO NO ME PUEDO BAÑAR SOLO. YO YA NO PUEDO CONDUCIR. YO YA HE TENIDO QUE DEJAR DE ESTUDIAR. NO PUEDO TRABAJAR. YO HE TENIDO UN PART TIME QUE YO HE AYUDADO A MI MAMÁ Y A MI HERMANA PEQUEÑA. YO ERA UN PILAR IMPORTANTE EN MI CASA. ÉRAMOS UN EQUIPO. LLEGAMOS HACE COMO UN AÑO DE CUBA. Y ENTONCES NOSOTROS ESTÁBAMOS BIEN UNIDOS. HASTA EL DÍA DÍA DEL ACCIDENTE QUE ME HA DESGRACIADO LA VIDA. QUIENTE SE CORRIÓ EN EL ACCIDENTE EVENTUALMENTE? EL LLAMÓ DESPUÉS. CUANDO EL LLEGO A SU CASA EL LLAMÓ A LA POLICÍA. OH. OK. ENTONCES POR ESO PIDES LA SUMA DE 100 MIL DOLARES. SI YO TENGO AQUÍ LAS EVIDENCIAS. ROBERTO ACÉRCAME LO QUE ÉL TE VA A DAR. AHÍ ESTÁ EL PARTO POLICIAL Y TAMBIÉN LAS EVIDENCIAS DEL HOSPITAL DONDE PONE ESA SUMA. TÚ ESTABAS CRUZANDO POR DONDE TENÍAS QUE CRUZAR. SÍ. SON MENTIRAS. NO. YO ESTABA EN EL PASO PEATONAL Y EL CARRO DE ÉL ESTABA PARADO. DOCTORA, YO TENGO PRUEBAS AQUÍ QUE DICE QUE ÉL NO CRUZÓ CUANDO LA LUZ ESTABA VERDE. ESO ES IMPOSIBLE. O SEA, ENTONCES YO, SI LA LUZ ESTABA VERDE YO SOY EL QUE COMETIÓ UN DELITO DE CRUZAR CON LA LUZ ROJA. DOCTORA, YO TENÍA LA... YO PODÍA CRUZAR EN ESE MOMENTO. OK. SI YO TUVIERA LA ROJA A MÍ ME HUBIERA MANTAR UN TICKET POR LA POLICÍA. ESO ESTÁ DECIDIDO PORQUE OBVIAMENTE AL ÉL SER CASTIGADO EN EL CASO PENAL, QUE AUNQUE EL CASTIGO NO ES ALGO QUE A TI TE PARECE QUE ES JUSTO, PERO SÍ FUE CASTIGADO. O SEA QUE DEFINITIVAMENTE... DOCTORA, NO, 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 YO COMPRENDO TODO ESO. Y LAS TERAPIAS SON CARÍSIMAS. YO COMPRENDO TODO ESO. PUNTO. Y YO QUIERO SABER CÓMO TÚ RESPONDES. BUENO, DOCTORA, YO TRABAJO DE BARTENDER EN UN NIGHT CLUB. YO SALÍ DEL TRABAJO A LAS CUATRO DE LA MAÑANA. YO LLEGUÉ A UN SEMÁFORO, ESTABA LEYENDO UN MESAJE QUE ME MANDÓ MI NOVIA. Y NADA, CUANDO LA LUZ ME CAMBIÓ DE VERDE, YO, SABES, MIS ACCIONES FUERON DE IRME DEPRISA. TÚ ESTABAS PARADO EN UNA LUZ ROJA, ES LO QUE ME ESTÁS DICIENDO, Y NO TE PERCATASTE SI HABÍA ALGUIEN CRUZANDO LA CALLE O NO. TÚ ESTABAS MIRADO TU CELULAR, UN MENSAJE DE TU NOVIA. CUANDO VISTE QUE LA LUZ CAMBIÓ, PORQUE YA LA VISIÓN PERIFÉRICA TE DICE CAMBIÓ, TORTASTE EL TEÉFONO Y LE DISTE. SIN MIRAR SI HABÍA UN PEATÓN O ALGO TERMINANDO DE CRUZAR, ETCÉTERA, ETCÉTERA. EL PROBLEMA ES QUE ÉL SE LANZÓ A MI CARRO, ÉL SE LANZÓ, YO TENGO LA LUZ VERDE, MI ACCIÓN ES MANEJAR. CUANDO ES, CUANDO ES. YO SALÍ BIEN DESPACITO Y YO SIENTO QUE ATROPELLÉ A ALGO. PRIMERO EL SALÓ SIN MIRAR. YO MIRO POR EL ESPELO Y VEO QUE ES UN CUERPO. YO DE PRONTO ME DA, YO ME ASUSTO PORQUE YO NUNCA, YO NUNCA LE HA HECHO DAÑO A NADIE. CUANDO YO VI ESO, YO ME ASUSTÉ, ME DIO EN PÁNICO Y ME FUI PARA LA CASA. CUANDO YO LLEÍA A LA CASA, YO VI A MI PAPÁ QUE ESTABA DURMIDO Y LO DESPERTÉ DE PRONTO Y LE DIJE, OYE, PAPÁ, SABES, YO ATROPELLÉ A ALGUIEN Y... PERO YO SIENTO, TÚ SABES, LO ÚNICO... YO LO QUE SIENTO QUE FUE QUE YO ME SIENTO MUY ACOBARDADO PORQUE YO ME FUI DE LA ESCENA, NO ME HUBIERA HIDO. Y POR SU COBARDÍA ME DEJÓ TIRADO COMO UN PERRO. PERO TAMPOCO FUE MI CULPA PORQUE ESTE HOMBRE, ESTE HOMBRE, YO TENGO PRUEBAS QUE ESTE HOMBRE TIENE EL NIVEL DE ALCORL, EL 0.10. ¿Y ESO QUÉ? ESO ES ILEGAL, ESE HOMBRE NO TIENE EDAD PARA TOMAR. YO ENTIENDO ESO, PERO ¿QUÉ TIENE QUE VER ESO CON QUE TÚ LO ATROPELLARAS? NO, DOCTORA, YO TENGO LA LUZ VERDE, EL HOMBRE ESE... PERO SI TÚ ME ACABAS DE DECIR QUE TÚ TENÍAS LA LUZ ROJA Y ESTABAS PARADO EN EL AUTO LEYENDO UN TEXTO DE TU NOVIA. YO ME ASUSTÉ, YO NUNCA LE HE HECHO DAÑO A NADIE. ¿Y PARA CÓMO? YO FUE PARA LA CASA. ESA PARTE DE EL ENQUIENDO. YO MISMO LE DÍA A EL PAPA QUE LLAMAR A LA POLICÍA. OK, PERFECTO. Y LE LLAMASTE A LA POLICÍA. EXACTO. ¿VOLVISTE AL LUGAR DE LOS HECHOS? NO, LA POLICÍA ME ARRESTÓ Y VA A SER ANOCHE EN LA ESTACIÓN. ¿POR QUÉ TE ARRESTÓ LA POLICÍA? TIENE AHÍ EL ARRESTO. TRÁEME LA EVIDENCIA QUE TIENE EL AHÍ SOBRE SU ESCRITORIO. EL NI TAN SIQUIERA SE PARÓ A RECOGERME, DOCTORA. ¿CÓMO LO VOY A RECOGER, DOCTORA, SI ME FUI EN PÁNICO? ES LA ÉTICA. ES LA ÉTICA. ES LA ÉTICA. NO TE DIO PRIMEROS AUSILIOS. ¿TÚ SABES LO QUE ES OIR ALGUIEN QUE GRITE POR ABOJO DE TU CARRO? ESO ES TRAUMATIZADO. ¿UNO QUEDA TRAUMATIZADO CUANDO ARROLLAS A ALGUIEN? ¿Y YO COMO QUEDO? OK, AQUÍ ME ESTÁS ENSEÑANDO EL LUGAR DE LOS HECHOS, DICE QUE ÉL TIENE MARIHUANA Y ALCOHOL EN LA SANGRE. OK. ÉL ESTÁ BAJO LA INFLUENCIA Y CON LA DIFINITICACIÓN DE FALSA. PRECISAMENTE POR ESO, DOCTORA, DECIDI NO COGER EL CARRO. DICIENDO QUE TIENE EL MAYOR DE 21. ESO ES MENTIRA. YO SÉ. ¿Y ESO QUE TIENE QUE VER CON QUE TÚ LO HAYAS ARROLLADO, QUE HAYAS LARGADO DE LA ESCENA DEL TRAFFIC. SÍ, ESO VERDAD, YO ME FUI EN PÁNICO. PORQUE ÉL NO IBA CONDUCIENDO, ÉL NO TE ARROLLÓ A TI. O SEA, LA DRÓ Y EL ALCOHOL QUE LE PUDIERA TENER ÉL EN SU SANGRE, ÉL IBA A PIE. ¿QIÉN TIENE TESTIGOS? YO. HACEMOS UN CORTO RECESO, RECIBIMOS NOS TESTIGOS Y LE DAMOS SOLUCION A EL CASO. SE HACE PIPI, SE HACE CACA, ÉL ES MUCHO DE 18 AÑOS. LLEGA AL 100% NORMAL, VA A SER UN POCO DIFÍCIL. ES 18 AÑOS LO QUE TIENE MI HIJO. ÉL TIENE TODA LA CULPA, APARTE DEL ACTO INCONSCIENTE DE HABER DEJADO A LA VÍCTIMA TIRADA AHÍ. CASO CENADO, CASO CENADO. ES UNA DEMANDA A YADIEL POR LA SUMA DE 100.000 DÓLARES POR LOS DAÑOS Y PERJUICOS, DAÑOS FÍSICOS SUFRIDOS CUANDO ÉSTE LO ATROPELLÓ UNA NOCHE Y LUEGO SE DIO A LA FUGA. DENTRO DE LA DISCUSIÓN DE ESTAS DOS PERSONAS, EL DEMANDADO ME HACE NOTAR QUE EL DEMANDANTE, QUIEN TIENE 18 AÑOS DE EDAD, ESTABA BAJO LA INFLUENCIA DE ALCOHOL Y MARIHUANA EL DÍA DE LOS HECHOS. PERO ÉL ERA EL PEATÓN. ÉL IBA A PIE. Y YO NO SÉ SI USTEDES SABEN, PERO EL PEATÓN ES SAGRADO. ÉL ES EL PEATÓN. POR QUÉ TÚ NO LE QUIERES PAGAR, TÚ NO TIENES SEGURO EN TU CARRO. ESO ES LO QUE IBA A LLEGAR. MI CARRO SÍ TUVO SEGURO, LO QUE TUVO EL MÍNIMO, EL SEGURO MÁS... AH, EL MÁS HORATICO, EL PIP. EXACTO. EL INSURANCE LE DIO A ÉL 10.000 PESOS. O SEA, YO NO TENGO MÁS. TENÍA DOS TRABAJOS, UNO POR LA MAÑANA DE *** Y EL OTRO POR LA NOCHE DE BARTENDER. AHÁ. ÉL PERDIÓ MOVILIZARSE, MOVERSE, PERO YO TAMBIÉN HE PERDIÓ ESO IGUAL. YO NO PUEDO TRABAJAR EN LO MISMO, YO NO PUEDO MANTENAR A MI FAMILIA. VAMOS A PASAR A LOS TESTIGOS, POR FAVOR. ¿Y ES EL TESTIGO DEL DEMANDANTE? BUENAS TARDE, DOCTORA. ¿SU NOMBRE CUÁL ES? ISABELA. USTED ES... LA MADRE DE LIS. OK. ¿QUÉ HA VENIDO A DECLARAR? BUENO, YO HE VENIDO A APOYAR A MI HIJO EN LA DEMANDA QUE HACE CONTRA EL JOVEN. PORQUE YO CREO QUE ESTE JOVEN NO TIENE... ÉL NO TIENE CONOCIMIENTO, ÉL NO TIENE CONSCIENCIA DE LO QUE HA PASADO REALMENTE CON MI HIJO. PERO USTED ESTABA CONSCIENTE DE QUE SU HIJO TENÍA UNA LICENCIA FALSA, Y QUE ESTABA BAJO LA INFLUENCIA DEL ALCOHOL Y MARIHUANA. DESCONOCÍA TODO ESO. YO ESTABA TRABAJANDO INCLUSO. NOSOTROS SOMOS UNA FAMILIA BIEN PEQUEÑA. O SEA, ÉL, MI NIÑA, LA HERMANITA MENOR, Y BUENO, DE ESE DÍA FATÍDICO, DE MARZO PARA ACÁ, PUES LA VIDA DE NOSOTROS HA CAMBIADO. SÍ. MI HIJO ESTÁ EN SILLA DE RUEDAS. YO NO SÉ, ÉL ES MUCHICHO TÍMIDO, ÉL ES MUCHICHO BUEN, CON UN BUEN RENDIMIENTO. MI HIJO QUIZÁS NO SE LO HAYA DICHO, DOCTORA, PERO MI HIJO CON EL DAÑO Y LA SECUELA QUE LE HA DEJADO ESA FRACTURA QUE TUVO, ESE DAÑO NEUROLÓGICO, MI HIJO SE HACE PIPI, SE HACE CACA, ÉL ES MUCHICHO DE 18 AÑOS. Y NECESITA AYUDA. ENTONCES EL JOVEN VIENE AQUÍ Y ÉL SE SIENTE MAL. SE SIENTE MAL PORQUE ÉL DICE QUE ÉL NO ENTIENDE COMO ES, QUE ÉL TIENE QUE PAGAR, PORQUE ÉL PAGÓ 10.000. DOCTORA, SI EL BILL DEL HOSPITAL SOS 10.000. IMAGÍNESE LA TERAPIA. EN ESTE PAÍS LA TERAPIA ES CARA. DOCTORA, 10.000 Y 5 AÑOS SIN LA LICENCIA. YO PERDÍ 2 TRABAJOS, NO TENGO NADA. LA PERDIDA DE TU LICENCIA NO LO BENEFICIA NI LO AYUDA A ÉL CON LOS DAÑOS SUFRIDO. SIGUE, NO ME SIGAS HABLANDO DE TU LICENCIA. ÉL SIGUE LO MISMO. ÉL ES TU CASTIGO. ÉL ES TU CASTIGO POR HACER LAS COSAS MAL. ÉL SIGUE LO MISMO. MI HIJO NO LO IBA CONDUCIENDO. SU NOMBRE, SEÑOR. MI NOMBRE ES ÓSCAR. BUENAS TARDE, DOCTORA. ÓSCAR. Y USTED ESTÁ AQUÍ APOYANDO AL DEMANDADO. CLARO. USTED ES EL PADRE. OK. ¿QUÉ HA VENIDO A DECLARAR? BUENO, YO VENGO A APOYARLO A ÉL EN LA DEMANDA QUE LE ESTÁN HACIENDO. CLARO. PORQUE YA FUE PENADO POR LA LEY. LA LEY... LA GENTE NO ENTIENDE. ÉL NO ENTIENDE. QUE AQUÍ LA LEY... LA PARTE CRIMINAL Y LA PARTE CIVIL. OK. DOCTOR IRIZARRI, EL MAYOR FUENTE... BUENO, DOCTOR IRIZARRI, ESTÁ FAMILIARIZADO CON LOS DAÑOS DE ESTE CHICO Y LA PROGNOSIS DE QUE PUEDA VOLVER A CAMINAR Y ¿QUÉ LE HACE FALTA PARA ESO? EH, ¿QUÉ PASA? ESTO VA A NECESITAR CIRUGÍA PROBABLEMENTE MUCHA FISIOTERAPIA PARA QUE ÉL PUEDA TRATAR DE LLEGAR LO MÁS CERCA A UNA VIDA NORMAL. O SEA, DE QUE LLEGUE AL 100% NORMAL VA A SER UN POCO DIFÍCIL. ASÍ QUE SÍ VA A CONTINUAR CON ALGÚN TIPO DE DESHABILIDAD EL RESTO DE NOS. TIENE 18 AÑOS, DOCTORA. ES 18 AÑOS LO QUE TIENE MI HIJO. OK, PERFECT. LLEGÓ UNA SILLA DE RUEDAS ORINÁNDOSE, HACIENDO TODO, DOCTORA. YO QUIERO QUE ESTÁ MENTIENDO, ENTONCES, ÉL NO ENTIENDE, ÉL ESTÁ ENCILARISMO. PERO MI HIJO... PERO YO SÍ COMPRENDO, TRANQUILA QUE YO SÍ COMPRENDO. OK. VERDAD QUE PARECE POQUITA LA PENALIDAD QUE LE DIERON, NO? A ÉL EN EL JUICIO PENAL. SÍ, PARECE POQUITA. ME IMAGINO QUE EL JUGUEZ HABRA TOMADO EN CONSIDERACIÓN QUE ÉL ESTUVO DE UNA POSICIÓN PARADA EN EL SEMÁFARO. PORQUE SI ÉL HUBIERA ESTADO VINIENDO A UN APROXIMABLEMENTE 40, 50 MILLAS POR HORA, MÁS PROBABLE ÉL HUBIERA VALLECIDO. ÉL NO VIVE. CLARO, NO VIVE. MÁS PROBABLO TODAMOS EN CUENTA HABÍA CÁMARA EN EL SEMÁFARO. EL PEATÓN SIEMPRE TIENE LA RAZÓN LEY. EL PEATÓN TIENE RAZÓN. LE VOY A DECIR POR QUÉ. PORQUE SI USTED ARROYA UN PEATÓN, EL CARRO QUE USTED LLEVA ES MUCHO MÁS PODEROSO QUE EL PEATÓN. Y USTED VA A CAUSAR UNOS DAÑOS QUE SON HORRIBLES. EL DOCTOR LEAL ANDA POR AHÍ. ESTÁ AHÍ EL DOCTOR LEAL. USTED ESTÁ OYENDO LO QUE YO DIJE, VERDAD? TOTALMENTE, DOCTOR. USTED NO CONSIDERA QUE ESTE CASO REALMENTE POR AÍ. ES SENCILLO. ES UN CASO DE RESPONSABILIDAD CIVIL ESTRICTA EN EL MOMENTO QUE EL ACCIDENTO OCURE EN EL CRUCE PEATONAL. SI HAY LA CONTROVERSIA DE LOS SEMÁFOROS Y EN QUÉ MOMENTO CAMBIARON, ETCÉ. PERO AL FINAL DE CUENTAS EL QUE TIENE LO QUE SE PUEDE CONSIDERAR EL ARMA PELIGROSO QUE PUEDE OCASIONAR EL DAÑO ES EL CONDUCTOR. Y ADEMÁS POR LOS HECHOS COMO NOS ACABAN DE CONTAR UNA Y OTRA VEZ, ES CLARO QUE ÉL TIENE TODA LA CULPA, APARTE DEL ACTO INCONSCIENTE DE HABER DEJADO A LA VÍCTIMA TIRADA AHÍ, A MÍ NO ME QUEDA DUDA ALGUNA QUE TÚ TENÍAS TODA LA CULPA DE TODO LO QUE OCURRIÓ AQUÍ, POR MÁS QUE ME SAQUES QUE ÉL ESTABA BEBIDO Y HABÍA FUMADO HIERBA Y ESTO Y AQUELLO, ÉL IBA A PIE Y TÚ ENCALO. TE CONCEDO LA DEMANDA DE SU TOTALIDAD, HE DICHO CASO SERVANTE. COMO TURNEL TE Guide LEspeAT TE 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 Gracias por ver el video.